¡Suscríbete al canal! El culo del astrujo, bueno, en fin Chorradas aparte, vamos a continuar Con nuestra granja de Arbolitos, ¿vale? Vamos a necesitar muchos más pistones Esta es la granja de brujas, como veis, recogiendo un poquito de Reston y de Glowstone Vamos a dejar la Glowstone abajo Aquí en este Que es donde Debe ir por el momento Si más adelante La necesito, pues ya la recojo de aquí y listo Pero bueno, ya tenemos un poco más La verdad es que tengo que pensarme en hacer otra granja, macho Porque es que esa al final da pocos Resultados, joder La que está cayendo Madre mía, si es que salto una barbaridad ¡Mira estos! ¡Mira les! ¡Mira les! ¡Qué felices! ¡Joder! Claro, follando todos los días así Yo también Bueno, si me tuviera que follar a mis hijos Ya no ¿Sabes cómo te quiero decir? No... Pero a esto es parte que les da igual Bueno, en fin, chorradas aparte Que es que se me va la cabeza Pero... Pero cosa mala, tú Que se me va demasiado Y a veces igual Digo demasiadas tonterías Vamos a continuar con la granjita de árboles Que es lo que... Que es lo que tocaba, ¿vale? Y voy a hacer el vídeo de seguido No voy a mirar más el tutorial, ¿vale? Creo que lo que hay que hacer ya es Bastante sencillo No he tocado nada al final La he dejado tal cual está Porque... Bueno, porque tampoco creo que haga falta Tampoco creo que vaya a hacer falta Así que... Bueno, en fin Lo que toca aquí Esto está igual que el otro día, ¿vale? Está puesto el... 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 Joder El bad switch este Y... Y todo lo demás igual, ¿vale? Esto se va a ver Es lo único que no me hace mucha gracia Pero... Es que es necesario Y ya veréis por qué Bueno Vamos a ir haciendo esto Primero Hay que colocar Cinco pistones Ahí Y voy a estornudar, tío ¡Ah, mierda! Joder Me pica la nariz Mucho Vale Entonces, aquí ahora Hostias Hay una cosa que sí que debería haber Mirado Hay una cosa que debería haber visto Porque, claro Ahora No sé de dónde sacar el pulso Para cargar estos Ese es el problema que tengo yo ahora No sé exactamente Si le puedo sacar de esta antorcha No lo creo Yo digo yo que no Porque vamos a ver Si hago Esto Lo que quiero Es que estos ahora reciban Un solo pulso Y eso viene en el tutorial Así que ya sabéis Quien va a parar Un segundo para ver eso ¿No? Bueno, pues Vale, ahora vengo Un momentito Vale, pues ya he visto suficiente No me hace falta más Eh... ¿Están bien colocados? Correcto Vale Vamos ahora a... Eh... Aquí arriba Justo en este ¿Vale? El problema es eso Que tengo que picar ahora aquí Todo esto Esto es un poco coñazo Pero bueno Vamos a picar ¡Ay! Cojones Aquí Y aquí Y ahora Aquí es Es que Lo que no sé Es que hace esta antorcha aquí ¿Cuándo la he puesto yo? Esta no va aquí Si eso no va ahí Hay que quitar ese Y el resto Listo ¿Vale? Más o menos Vamos a ver si puedo ¡Ay Dios! Es que esto de los altos Es wonderful 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 Vale Entonces Hay que poner Primero No Coño Bueno, ahora ¡Cojones! ¡Qué susto! No quiero que vayas Pero mirando hacia arriba Así que este Hay que quitarlo Hostia, no Pero ahora que lo estoy pensando Este tiene que ser sticky ¿Vale? Eso es importante Voy a coger las bolas de slime Las bolas Mágicas De los slimes Porque este Este sí que tiene que ser Sticky piston ¿Vale? A ver Y ahora ya sí que no voy a hacer más cortes ¿Eh? Paso Paso Que es que joder Me lio Porque se me olvidan las cosas Y me pasa esto Vale No No hace falta Este sí que tiene que ser sticky Porque tiene que llevar un bloque justo encima ¿Vale? El resto en principio No hace falta A ver Y yep Hasta aquí A ver Un pistón Una bola de slime Y ahora esto por aquí Y cobblestone ahí Vale Dios, qué picor de nariz Madre mía Qué cosa más asquerosa Tú Vale A ver Tiene que ir Tal que aquí El problema es que En cuanto lo ponga Me va a joder Vivo Claro A ver ¿Cómo coño lo Vamos a hacer aquí Porque es que en cuanto lo ponga aquí Me va a empujar para arriba No sé Ha sido un poco raro Pero vale No me empuja Vale Pues quédate ahí con eso Y Un polvete de resto Ahí ¿Vale? Bien Ahora Aquí delante Hace falta Bueno, es que me hacen falta Cosas todavía Pero vale Este bloque va aquí Y ahora Aquí detrás de este Y detrás de este Van bloques Es decir Este va ahí Aquí va un bloque Y aquí va otro ¿Vale? Y Una pieza de resto No sé por qué digo una pieza de resto Pero bueno, sí Porque en el vídeo dice A piece of reston Of reston Madre mía Reston Claro que sí Claro que sí Hombre Dí que sí Hace un poco más el gilipollas Hoy no sé qué me pasa, eh Tengo un día muy, muy tonto Pero bueno, en fin Yo que sé Cosas de De las drogas Supongo Ahí Está puesto, ¿verdad? Sí, vale A ver Quitamos esto Y esto Y esto también Y vamos a poner aquí una luz Para evitar Que aparezcan mobs Aunque eso luego habrá que quitarlo Pero bueno Y vamos a hacer una Unos repeaters No sé cuántos me van a hacer falta Pero Pero unos poquillos, sí Y más pistones voy a necesitar también Bastantes más Pero bueno Vamos a ir poco a poco Con esto No tengo aquí hechos, ¿verdad? No No pasa nada Eh, eh, eh Que me voy sin Esto Me voy a llevar esto directamente Porque así Si tengo que hacer más Que voy a tener que hacer más Ya os lo digo yo Esto Y esto Y esto Aquí Coño No sé qué le pasa a mi ratón Parece que está Menos sensible de lo habitual Ahora está de más Ahí Vale, vamos a ver si así A ver Vamos a poner el repeater Y con esto ya Eh, en principio En cuanto En cuanto esto Este Lo probamos Y ahora vemos Si funciona A ver, aquí puedo subir Dios, no me acostumbro, eh Es súper raro Ahí Vale Entonces Si yo ahora Ahí está Habéis visto que se han movido Todos estos pistones, ¿no? Pues ahí está La gracia de esto ¿Vale? Entonces Ahora solo faltaría Traer esta señal Que está aquí A Unos pistones Que van a ir Justo aquí delante Y que irán empujando Los bloques de madera Para allá Cuando lleguen A cierta altura Pues ya simplemente Otros que los empujen Hacia delante Y ya está ¿Vale? Pero bueno Lo malo que tiene esto Es que esto Todo esto se va a ver Bueno, aquí van a estar Unos pistones Y tampoco se va a ver tanto Pero bueno Tampoco Es grave No pasa nada Tampoco Pero bueno Ya veis que es Una granja súper sencilla Una vez que metes aquí Polvo de hueso O sea Bone meal Ya puedes poner un arbolito Y empezará a crecer Esto Ojo Solo funciona para los Coño Los SOAC Los robles Y una cosa que me falta Por cierto Es lo siguiente Bueno, aquí no Pero Esto fuera Y esto fuera Vamos a quitar esto Este igual no lo tenía que haberle quitado Pero bueno No pasa nada Quitamos esto así un poco Y es que Uno Y dos Y ahí tiene que estar el límite ¿Vale? ¿Por qué? Porque si así Poniendo este bloque aquí Impedemos que nos crezcan Los árboles Más grandes ¿Vale? Hay dos, ¿verdad? A ver si me estoy yo contando mal Vale, sí Es que es entre el FOB y demás Que es que me Se me hace muy raro De hecho no tengo El FOB puesto Ah, sí Lo tengo 90 Vale, no he dicho nada Bueno, en fin Pues Ahora Vamos a poner otros 5 pistones Aquí Uno Dos ¡Uy va! ¡Uy va! Ahora sí Madre mía Esto es wonderful Este aquí Y ahora para el siguiente Hay que poner Esto aquí Vale ¿Vale? Y tenemos esta hilera Y ahora lo que tenemos que hacer Es darle chicha Básicamente A esto de aquí Y el problema es que aquí Sí que se va a ver Algo de resto Va a ser el problemilla Pero bueno Vamos a ver Eh Cómo hacemos esto Podemos hacer Eh Esto tendría que venir Por aquí detrás ¿Vale? Entonces Creo Que si pongo Esto así Yo creo que igual Poniendo la hilera Aunque bueno Habría que poner unos repeaters Habría que poner Un par de repeaters Tal que aquí Y otro aquí O sea Eh Aquí Me equivoco yo ¿Vale? Ahora os digo Ahora veréis Por qué Un momentito Vamos a hacer esto Luego estos bloques Ya los cambiaré No me Así Y ahora Aquí Esto se va a ver un poco Y va a quedar un poco feote Es lo que me Jode más de esto Ay No tengo hueco Ahora pongo esto otra vez Aquí Y aquí es donde va El bloque este Donde va a estar Si pongo esto Me encierro ya ¿Sabes? Pero si hago esto Me libero Y ya está Claro es que es el problema También de meter estas cosas En casa ¿Sabes? Que Que no caben muy bien Pero bueno No importa No importa Entonces Eh Lo que quiero es Replicar esto De aquí atrás Tengo un repeater aquí Que da a este Y a esto Debería funcionar No lo sé Ahora no lo tengo tan claro Pero vamos a intentarlo A ver qué pasa Porque esto Ya digo Lo estoy haciendo un poco Al tuntún Bueno un poco Estoy haciendo a mi puta bola A ver Ahí Ahí Y ahí 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 Coño Ahora Así Vale Pues ahora Solo me falta hacer Dos repeaters Y debería Igual funciona Si funciona Genial Si no pues Nada Seguiré probando cosas Tampoco pasa nada Uno y dos Uno y dos Y uno y dos Correcto Si por algo me he traído yo la piedra Que sabía yo que me iba a hacer falta Ay madre mía Menos mal A ver Eh Uy Me caigo No Eh Vuelve con papi Ay dios Es que espera Dame un segundo Es que salto de más Trunco Ahí De hecho Así Y ya está Ahora A ver que pasa Claro Tiene que sonar El puto móvil Haga lo que haga Vale Y si ahora lo quito Ahí está Vale Perfecto Funciona Que es lo que quería Funciona Funciona Perfectamente Bueno esto no se si le afecta Supongo que le afectará Igual Ya lo veremos Porque de hecho ya lo podría probar Vamos a A ir a por unos saplings Y a por Bone meal Tengo Tengo bombil ahí en la granja De Esta Pero vamos Que me sobra O sea que tampoco me ¿Sabes? Lo puedo coger de aquí Esto Tres huesos Tres huesos Creo que me va a sobrar Pero bueno Porque de hecho Cada uno da Ah no Mira Perfecto Perfecto me va a venir Vale Pues Ahora Joder Vale Como de estos tenemos De sobra Pues tampoco Esto no me importa Que Quedarme sin saplings Ya ves tú Que gran problema Vamos a ver Si funciona bien En principio Parece que si Pero vamos Que tampoco Me fío yo demasiado Aquí lo suyo Sería Poner De alguna forma Igual aquí detrás Puedo poner No sé Es que no lo sé Tío Claro porque la otra vez Puse un par de cofres Para que No sé como lo hice La otra vez Tío Vale Da igual Ya ves tú No pasa nada Vamos a hacer bombil Con esto Y ahora pues nada A ver que pasa Ahí está Uno Otro Mira que bien Perfecto Joder Que maravilla Vale Vale y ahora Venimos aquí Con un hacha Y los cortamos Todos Pero bueno No hay ningún problema Vale funciona perfectamente Como veis Súper sencillo O sea es que no tiene Ningún misterio La pega Pues que esto queda Bastante feo A lo mejor Tapa un bloque Por delante Estos dos Vale Estos dos de aquí Y ya está Podría haberlo hecho Por detrás O sea un bloque Más hacia atrás Si lo que pasa Que es que esto Me da la sensación De que está demasiado lejos No lo sé No sé Luego aquí Ahora Sería despejar Todo esto Vale Quitar por aquí Todo esto Hasta cinco de altura Como veis Vale Eh hierro Paso Da igual Vale Y más o menos Por aquí Empezar a poner Pues unos Yo diría que Unos veinticinco Veinticinco Pistones Con un Batswitch al final Y que cuando El último bloque Este llegase al final Que se activasen Los veinticinco pistones Entonces empujarían Toda la madera Hacia delante Y la podría recoger De forma más fácil Voy a empezar a hacer eso Ahora de todos modos Lo que pasa es que No quiero estar picando Esto así A manubrio Tío No voy a usar TNT Que nadie se lo pase Por la cabeza No voy a usar TNT En casa Al menos dentro de casa No Pero bueno Mira oye Por lo menos funciona Perfectamente Que eso es lo que quería Ya tenemos para Para poder hacer Mogollón de cosas Que Que joder Que es que necesito Ya ir haciendo Para puertas y demás Además tengo unos planes Ay Ay que planes tengo Esto voy a tener que quitarlo Así que Me da igual quitarlo Ahora que quitarlo después Así que Ya que estoy Pues lo quitamos Ahora La única pega Que yo le veo A esto A estas granjas A este tipo de granjas Es el tema De los saplings Vale Que recuperarlos Hombre a ver Son de roble Sabes Estos Típicos Que tampoco Vais a perder Gran cosa Y esto por suerte No estropea nada Ese ¿Por qué? Se ha quedado ahí Ah vale Ya sé por qué Porque básicamente Yo soy imbécil Creo que es por eso ¿No? A ver un momentito Pues debería haberse movido ¿Por qué no se ha movido este? Igual Porque me falta una cosilla A ver A ver A ver A ver Ay no puedo Coño A ver Ah Mierda No me he hecho daño Wonderful Eh Es que igual Me faltaría Aquí encima Poner No No debería ¿No? O sea Esto de resto No da chicha a este Me parece raro Me parece extraño ¿Sabéis lo que quiero decir? Que O igual es que Al quitar el Al ponerlo en línea No Porque esto da Esto debería dar A estos dos O sea Si esto no se enciende Esto debería dar Chicha a este Pero no se ha movido Bueno Da igual Mira ¿Sabes lo que te digo? Que me la veo Ah Toma por culo el pico Ay ¿Cómo salgo ahora? No puedo salir Socorro Coño Ay Dios Voy a poner esto Voy a poner esto aquí Pues No sé Joder Tengo que hacerme un pico Tío Que asco Dios Que puto asco A ver Vamos a ir a Recoger un pico A ver Una cosa A ver un momentico Quiero ver una cosa Hola Buenos días Joder Vengo por aquí Y saco la espada ¿Sabes? Nada Pero bueno Aquí hay unos cuantos Al menos Que era lo que quería Joder Míralos 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 Vale ya Ya me callo Joder Hostia Estoy tontísimo Y tío Parece que me he drogado No me jodas Ah Dios No sé qué me pasa Vale Estaba mirando por si Había caído alguno nuevo Pero no No parece que vaya a ser el caso Pero bueno Porque quería hacerme un pico De diamante Digo Si alguno Si consigo algún armero De estos Algún Perdón No Algún Tulesmith Tulesmithing Pero bueno Si no Nos hacemos un pico de hierro Que para estas tres tonterías Tampoco hace falta Tampoco hace falta mucho más Pero bueno Tengo que ir a la Granja de hierro Otra vez A ver que Que tenemos por allí Porque estoy Peladete de hierro A ver Vamos a hacer aquí Un pico Rápidamente Vale Y vamos a Limpiar aquello Aunque ya digo Es que ponerme ahora A hacer todo esto Tampoco me apetece demasiado Aunque este capítulo Seguramente también vaya a ser corto Ya os aviso Hombre De momento Por lo menos Ya hemos completado una cosa Una cosa que me faltaba Se me ha dormido una pierna Joder Hemos completado una cosa Que me faltaba Que era terminar esta granja Oye No está mal Hasta aquí Cuatro Cinco Y uno más De regalo Vale Yo creo que hasta aquí Es la profundidad Que tiene que tener Este más o menos Podemos hacerlo Todo lo largo Que queramos Pero yo lo voy a hacer De De cinco por cinco Porque tampoco hace falta Mucho más Pero bueno Así Todo esto también Esto lo único Que hay que quitarlo Hacia arriba O sea Hay que Sacar toda la Toda la piedra Hay que vaciarlo Hasta arriba Cinco niveles De alto Todo esto Y así Mira me voy haciendo Con piedra de esta también Que estoy bastante escaso La verdad macho Pero bueno A ver si puedo Hacer algo Un poco más De Bueno es que Tampoco tengo tiempo Bueno ya lo he dicho En el blog Que realmente Grabo minecraft Cuando realmente Cuando buenamente puedo O cuando malamente puedo Y tampoco es que Me dé tiempo A hacer Capítulos Super espectaculares Pero bueno Por lo menos Vamos haciendo cosillas Y vamos dejando Terminados temas Sobre todo porque Esto es para terminar Entre otras cosas Para terminar Lo del Lo del nether El nether hub Para poder hacer los caminos Con las Trampillas De hecho Estuve recogiendo hielo Estuve recogiendo hielo Fuera de cámara Hace un par de semanas Creo O la semana pasada Creo que ha sido Básicamente Para ir adelantando Trabajo Y poder Hacer un capítulo En el que vaya Completando esas partes Y poniendo los carteles Y dejándolos medianamente decente Bueno pues aquí hoy Este capítulo Me ha valido Para hacer esto Para poder hacer Muchas puertas Para Para el propio nether hub O sea que es que Voy haciendo cosillas Para eso Y así Vamos completando temas Que realmente Lo que ahora mismo Me interesa Como ya sabréis Pero bueno Por lo menos así Nos vamos quitando ¿Qué ha sido eso? Oh dios Tengo miedo Tengo miedo De que me vaya a caer Algo encima Yo que sé Pero bueno Eso Que básicamente Esto es por Por ir zanjando temas Y demás Que esto Realmente me hacía falta Para poder hacer El nether hub Y más cositas Que iremos viendo No os preocupéis Ahora que hay cositas Que me van a llevar Bastante tiempo No sé Ni como cojones Los voy a hacer Pero bueno Habrá que intentarlo A ver Fuera todo esto Ya que estoy Mira lo termino de quitar Que sé que es un poco coñazo Y nada A ver Hoy además Estoy pendiente Un poquito de Del blog Que he subido Del vlog Porque Joder Me he puesto a subirlo Y según lo estaba subiendo Bueno según lo estaba renderizando Estaba diciendo Hostia pues es que igual Hubiera dicho esto otro Igual habría añadido No sé estoy un poco ahí Con la cosa de A ver que Que le parece a la gente Un poquito Preocupadete Y a ver que A ver que Yo que sé A ver que Que pasa A ver que dice la gente No sé A ver si me critican mucho O no O no me critican mucho Yo que sé Igual no Igual no me critican Igual sí Pues me ponen a parir Pero bueno Joder De verdad es que Hoy tengo la cabeza Pero fatal Y se me ha jodido otro pico Es que soy tontísimo tío Es que por qué no me hago El puto pico de diamante ya Bueno da igual Por lo menos Mira puedo Aunque sea Venga ahí Madera pa'l nene No sale el quinto tío No no Que cojones Disculpeme usted Caballeros Que cojones ha pasado Se ha quedado ahí pillado Ahora sí Joder Vale Digo Coño Hombre lo bueno es que Mientras no haya un sapling No gasta El bone meal O sea que No está mal ¿Sabes? Está guay Joder Pero veis Ahí se queda ese No sé por qué No sé si es que Es que Ah ya sé por qué Es que soy imbécil Ahora sí lo acabo de ver Este bloque sobra Tengo que quitar este Porque si no Las hojas No van a dejar que No coño No Pues si puede salir Pero por qué cojones Entonces no sale Pues igual porque Lo he puesto de aquella forma Y no Y no tal Igual hay otra forma De poner la parte de atrás A ver Os digo Ay Dios Ay Gracias A ver Quiero ir No sé si voy a poder entrar Vale No puedo entrar Sí Vale Aquí Igual es Básicamente Aunque no debería Pero bueno Tu puta madre Coño Igual es porque Esto Está en línea No sé si tiene que ver No debería Pero Cuando era un puntito Pues igual sí que le daba Y ahora ya no No tengo ni idea Vamos yo juraría Que esto no tendría por qué Tendría que cargar este igualmente Pero bueno Aquí esto se puede hacer De otra forma Creo que aquí se puede poner Un bloque En vez de un repeater Y Y en el siguiente Creo que O salir un No lo sé Bueno tengo que mirarlo bien Pero vamos Creo que se puede arreglar Para que este funcione Pero vamos Que de todos modos Ya veis que funciona bien Porque en el de arriba Sí se queda madera Pero no vuelven a crecer Ningún árbol Que Que sea más de De 5 de alto ¿Sabes? Entonces tampoco pasa nada Pero bueno No sé Lo arreglaré En el siguiente capítulo O en otro Ya veremos Cuando pueda También Tienes que entenderme Ay Me cago en tu puta madre Tu puta madre No sé ¿Dónde estoy? Y no sé Cómo salir De aquí Mira Perfecto No sé ni cómo he llegado Hasta ahí Pero he llegado Que eso es lo que importa Pero bueno Como veis la idea Es básicamente esto Que se vayan Acumulando aquí Los bloques de madera Y que llegados Hasta aquí Pues aquí Un grupo de pistones Lo que hagan es Cuando llegue Hasta este último bloque Los empuje para adelante Y así se vayan Uniendo hileras Y luego vienes tú Con tu hacha de diamante Aquí Con jaste de dos No Con jaste de dos No Pero bueno Vienes tú Con tu hacha de De diamante Y te pones a picar Todo esto Es mucho más fácil Es más fácil Que ir árbol por árbol Y de esta forma Los tienes acumulados En un sitio Para poder Talarlos rápidamente Así que Bueno No está mal Ay Dios Estoy malísimo Tengo un catarrazo Que no es normal La madre Que lo parió Pero bueno Ya sé que es un capítulo Cortito Ya lo siento Porque es que últimamente No puedo hacer capítulos Mucho más largos Sobre todo porque Si quiero tener preparado Assassin's Creed Para esta semana También Porque es Algo que me quiero quitar Rápido O sea que quiero dejar Varios capítulos Grabados Rápidamente Pues tengo que hacerlos Varios de seguidos Y tal Entonces pues bueno Pero bueno No sé Por lo menos Un poco de Minecraft De vez en cuando También viene bien Algún vlog también haré Que yo me lo paso bien Me ha gustado la experiencia Ha sido gracioso Y algún Que otro Vlog haremos Ya digo Y más cosillas Ya habrá tiempo Para todo Habrá tiempo Poco a poco Como digo Porque ya sabéis Que no tengo mucho tiempo Pero bueno Por lo menos Hoy hemos terminado La granja de árboles La tenemos hecha Funciona Simplemente hay que retocarla Un poquito Y ya está Y nada más Espero como siempre Que os haya gustado Y nos vemos En la próxima partida Chao Chao